El portal informativo TV Calle Marinas Continuamos en la avenida 23 de enero, intersección de la Lía Cordero, pulsando la noticia Desde la cámara de Pedro Lárez podemos ver a los mototaxistas quienes vinieron a respaldar esta actividad que hoy se realiza Pero dejemos que se han ido con el nombre de esta actividad que ustedes están detallando Para los pueblos de Marinas, un mensaje que les trajo a Adel Los pueblos de Marinas, un mensaje que nos pide la actividad de los pueblos Por supuesto, el gobierno, el colectivo, nosotros aquí no pertenecemos en un colectivo Queremos que ustedes se den cuenta que detrás de este informe hay un padrero, familia Porque dependemos de ustedes como pueblo, como pueblo Y estamos apoyando una salida democrática y pacífica Hoy un pequeño pueblo de Marinas, pero somos muchos los que estamos en contra En el sistema de opresión Invito a los compañeros que todavía estamos pensando Que este gobierno puede solucionar otro problema Que les permiten que de una vez Piencen a cuando estamos pensando en el 99% de mototaxistas Bueno, con las palabras de Carlos Jonathan Zapata Quien es de los motorizados taxistas de Marinas Desde las cámaras de Pedro Lara y para el portal informativo TV Calle Marinas Les reporta el licenciado Edesio García ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.